una mejor distribución de los beneficiarios y un respeto del distanciamiento social. Tal cual. Bueno, para preguntarte, la semilla de la discordia fue esta. Cambiemos de tema, ¿no? Te vi enojado en redes, Horacio. ¿Qué pasó? A ver si aclaramos a la gente de eso, del supuesto cumpleaños y toda esa historia, que fue simplemente una tortita ahí en el medio del laburo. La gente que estaba trabajando. Sí, traté de no darle mucha importancia porque era muy evidente que no era una cuestión casual, sino que era una clara acusación con fines políticos. Las dos noticias se dieron en medios sumamente irresponsables puntualmente con el tema porque no hubo una comunicación previa para consultar de qué se trataba. Hubo una clara utilización política por parte de sectores políticos que, bueno, ni siquiera vienen al caso y no vamos a dar el lugar en este sentido. Fue un ataque donde se tergiversó información para manipular a los vecinos y a las vecinas que claramente les terminó saliendo el tiro por la culata porque la mayoría de los vecinos salieron a repudiar estas acciones y aprovechamos para repudiar este tipo de acciones en un día tan cercano, un día tan importante, que aprovecho para saludarlo a ustedes y a cada uno de los periodistas de nuestra ciudad que con responsabilidad llevan su oficio. En este caso, la irresponsabilidad de algunos periodistas que no utilizar con intereses políticos por detrás para acusarnos y culparnos de algo que no había sido así. Sí, claramente no festejamos un cumpleaños en la municipalidad. Claro, estaban con las semillas ahí tratando de acomodar todo y ahí... Una compañera se iba y entonces fue eso, gracias. ¿Cómo podemos hacer local el canal nosotros? En domingo estuvimos trabajando sábado y domingo para fraccionar las semillas, para poder llegar a todas las familias y en ese domingo en un momento paramos para simbólicamente cantar el feliz cumpleaños y demás. Hasta lo hacemos por medio de seguridad a una compañera que ya no va a estar más con nosotros porque se muda a otra ciudad, entonces hicimos una cuestión simbólica. Bueno, ya saben para la próxima que no hay que sacarse fotos, Horacio. Por las dudas, viste, la gente es muy reintencionada. Sí, pero lo lamentable es esto, repudiar este tipo de utilización política de las cosas en estos tiempos en los cuales, como argentinos y argentinas, deberíamos estar todos unidos peleando para el mismo lado y bueno, siempre hay algunos sectores que buscan provecho. ¿Te sentís atacado, Horacio, por tu posición, por tu trabajo, por meterte dentro de lo que es la municipalidad? Yo creo que claramente es un ataque puntual, porque también no fue solo las noticias, sino además de eso hubo un ejército de trolls de perfiles falsos de Facebook que se dedicaron a compartir las noticias y a comentar en las noticias. Yo específicamente los escracho en mi Facebook para que vean este tipo de utilizaciones sumamente antidemocráticas de las redes sociales para perjudicarnos, que les terminó saliendo mal. Al contrario, la gente salió a repudiar estas noticias, a repudiar esa utilización política de las cosas, esa manipulación mediática y a reconocer nuestro trabajo, que eso fue sumamente importante para nosotros. Pero es lo que se ve en todos lados. Aquellos que no se dedican a construir, que no se dedican a trabajar por la gente, que no se dedican a aportar a los intereses comunitarios, son los que se dedican a trabajar para intereses políticos, sectarios, y a perjudicar a los que realmente construimos. Son la gente que destruye y son la gente que le hace mal a la democracia y a nuestra ciudad. Bueno, y por último, ¿viste las imágenes del video de Colinas? Horacio, vos que has estado presidente vecinal, ¿tuviste oportunidad de ver eso? Sí, sí, vi el video, vi el video. ¿Y qué opinión te merece ese video? Porque da la sensación que Colinas es un mundo aparte, ¿no? Sí, 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 sí. Se ha dado una situación bastante particular en el transcurso de esta cuarentena en nuestro barrio, como ha pasado en muchos barrios populares, no solo de nuestra ciudad, sino del país, principalmente en los barrios populares, no se ha cumplido a rajatabla la cuarentena, de esto habla de manera bastante precisa el presidente cuando habla de aislamiento comunitario, cuando habla de los procesos de no aislamiento domiciliario, porque en muchos casos los sectores sociales de menores posibilidades, los sectores populares, no tienen las condiciones ni siquiera domiciliarias, porque esto también hay que aclararlo y hay que visibilizarlo. Tener todas las condiciones desde lo habitacional, tener una casa, una tele con Netflix, tener toda la comida diaria... No todo el mundo lo tiene, tal cual. Es muy bueno, pero en esos sectores como los nuestros, que viven en hacinamiento, que viven muchas familias en un solo terreno, que no tienen condiciones de vida digna, no pueden cumplir un aislamiento desde lo domiciliario, y por ende también el presidente nos habla de esto, de aislamiento comunitario. Ahora, la inacción policial también, la inacción policial, sorprende. Sí ha habido un bajísimo control de la cuarentena en aquellas cosas que sí exceden. Tiene que ser claro en esto, hablar de aislamiento social para los sectores populares que ni siquiera tienen una casa en condiciones para estar aislados, sí, hay que tenerlo claro, y no es tan fácil decir cuarentena para todos. Pero también tenemos que tener en cuenta que el aislamiento social ha sido una medida preventiva necesaria, y que las fuerzas de seguridad deberían, principalmente la policía de la provincia, que es quien tiene el poder de policía y la competencia para controlar ese tipo de situaciones, haber controlado aún más, y principalmente en estos sectores. Sí, sí, no. En los cuales... Vos llamás por teléfono y la gente directamente no va, Horacio, no va. Bueno, Horacio, te quiero... No, vos lo sabés bien. Horacio, gracias, gracias por la comunicación y a seguir trabajando y a ignorar a los que buscan sacar provecho político de cualquier estupidez.